Si el presidente vende seguridad, vende confianza, vende credibilidad y está en un buen momento, pues él va a tener una evidente victoria. Lazo se equivocó porque las preguntas individualmente eran muy aceptadas, pero el proponente era él. Al ser el proponente, él no importó la pregunta. Y además también se equivocó en la comunicación. Si era Guillermo Lazo el correcto para preguntarnos o si no lo era. Claro, ante esa pregunta, que era la única pregunta, digamos, en términos reales, la gente votó, ¿no? Más allá de lo que pueda decir el texto específico de la redacción de la pregunta.